Hola a todos, bienvenidos y abonitas al canal, continuamos con la guía de Final Fantasy VII Remake Estamos en el capítulo 9, Distrito de la Lujuria, Mercado Muro, completamos anteriormente ya todos los encargos Que fue un cuerpo explosivo y hoy nos vamos al salón de masajes de Madame M a recoger a Eris que ya estará lista ¡Madre mía Johnny! La Tifa va a ser... Yo solo... Yo no sé qué hacer Bueno, yo lo hago Yo también iré Hey Cloud, hermano, puedo llamarte a ti hermano, ¿verdad? No Solo quiero decir, hermano, que estoy totalmente orgulloso de que estás buscando a Tifa Entonces, como... ¿Cómo te quedas tan fuerte, hermano? Lo dije La manera en que luchas, hermano, es como la poesía y la violencia ¡Bam, bam! ¡Woosh, woosh! ¿Sabes? Realmente deseo que pudiera ser como tú Bueno, esto es todo para mí Vale, pues ahora qué A la mansión de Don Corneo Y de momento... No podremos pasar ¿Tienes de nuevo? Tengo una letra de aprobación justo aquí ¿Hm? ¿Sabes que eso es solo bueno para las mujeres, ¿verdad? Sí, es para Eris ¿Quién? Oh, esa chica que estabas con Sorry de escuchar eso Bueno, de alguna manera, estás quedado aquí, hermano No puedo dejarlo No estaba pidiendo permiso ¿No? No podría probarlo si yo fuera tú Confío, no quieres confiar con Don Si te piensas de causar problemas, él va asegurando que alguien le pagará Y esa persona podría terminar siendo la chica que estás tratando tan difícil de romper O sea, podría terminar siendo la chica que nunca hubiera conocido antes ¿Entendrán? Estás en el mundo de Don De acuerdo, todavía tienes un tiempo La audición no va a empezar por un tiempo Pues yo no, tío Se trata de Tifa De mi Tifa Así que... Bueno Vayamos a ver a Eris Vale, aquí está Dios, tío Es un espectáculo Es un espectáculo el juego, macho Este vestido es tan guay y imposible de moverlo Sí ¿Claro? ¿Puedo decirlo en el baile? Excuse me. ¿Hey, espera un minuto. ¿El Johnny olvidó de te dar mi mensaje? ¿El que me pidió que me quedara? No, lo entiendo. Estaba preocupada por ti. Estoy empezando a pensar que este lugar es más peligroso de lo que pensamos. ¿Quién sabe lo que te hará en esta... audición? No puedo dejarme en el cielo ahí por ti. ¿Por mí? Oh, no te preocupes. No iba a ser. ¡Vamos, verás! ¿Ve qué, exactamente? Según la señora M, has atraído el ojo de una persona fabulosa y les gustaría conocer en persona. ¡Vale, sigamos a Aerys! No veas correr con esos zapatos y con ese traje. Madre mía, espero que no se caiga. ¡Oh, ya están babeando! ¡Oh, ya está! ¡Eres una señora muy bonita! ¡Oh, ya está! ¡Oh, ya está! Vale, a ver, ¿dónde nos lleva Aerys? ¡Al Honey Bee! ¿Por qué estamos aquí? Para ver el Honebee Inn's Andrea Rodea y convirtiéndole a ti su stampa de aprobación. Dijiste que no me quiera ir sola, ¿verdad? Bueno, con la ayuda de Andrea, puedes acompañarme. Será divertido. Y, sinceramente, creo que vas a parecer muy hermosa en una vestida. ¿Qué? Es bastante raro para Andrea tomar un interés personal en alguien. Al menos, eso es lo que M. M. dijo. Confieres en mi, esto va a funcionar genial. Uh... ¡Vamos! ¿No quieres salvar a Tifa? Espera. No lo puedes hacer, Cloud. Este es nuestro plan y aprendes a lo amarlo. Así que, aquí es como creo que deberíamos apreciarlo. M. M. dijo que Andrea era un hombre que le daba a nadie una oportunidad de ganarlo. Así que, diré que marchamos justo a él, explicamos la situación y ver a dónde nos llega. ¿Se escucha bien? Ok. Buenas tardes. Bienvenido a la extravaganza de entretenimiento que es el Honebee Inn. Estamos aquí para ver a Andrea Rodea. Debesar ser Mr. Cloud. Él está esperando por ti. Mr. Cloud? He estado instruyado a enviarte a ti sin delay, señor. Por favor, haz tu camino a la pantalla en la parte. ¿Qué pantalla? La pantalla en la parte, señor. Directo a esas puertas y hacia la sala. Pues sí, soy el señor Cloud, aunque pronto seré la señora Claudia, como su madre. Porque cuando nos vistamos de mujer, seremos Claudia. Oh, ¿esto qué es? Las hermanas Magus. Y aquí es el hombre de la hora. Se ha elegido por Andrea. Nuestra invitada honrada. Claude, yo quiero ser tú, tío. ¡Picadme, picadme con el aquíjón! ¡Picadme! Bueno, ensayos de baile. Ayuda a Claude a convertirse en el rey de la pista con este minijuego musical. Presta atención al ritmo y pulsa los botones que aparezcan en pantalla cuando el hilo musical toca el centro del panel. Si demuestras tener talento para el baile y completas el minijuego a la perfección, quizá recibas un obsequio especial. ¿Vale? Pues vamos a ver esto de qué se trata, chicos. ¡Suscríbete al canal! Vale, está bastante bien. Yo con poder robar a las bailarinas me conformo. ¡Oh, Dios! ¡Cómo se está poniendo esto! ¡Oh, Dios! Buah, que espectáculo tío, que espectáculo. Es el mejor juego de mi vida, sin lugar a dudas chicos. ¡Gracias por ver el video! No, no, no Claude, no te puedes escapar. Vale chicos, aquí tenemos un trofeo que se llama Reina de la Pista. Así que vamos a intentar sacarlo. Vale, ahí he fallado. ¡Madre mía Claude! ¡Eso también lo aprendías en soldado! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Vale, también he fallado ahí Vale Cuatro bien, dos mal, 22 genial Vale Bueno, vamos a ver si salta el trofeo Oh, van a convertir a Claude en Claudia Life can be harsh, it can be bitter But we can make it all so sweet Here at the honey In every moment You were born for this Ahí está Claudia, chicos Mira el trofeo ¡Vamos! 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 La verdadera belleza es una expresión del corazón ¡Vamos! 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 Bueno, pues por aquí pasa Claudia ya por nuestro lado Eh... Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el video de hoy como siempre Comentadlo, compartidlo, dejad un buen like Suscribiros al canal para más videos y series No olvides activar la campanita Para las notificaciones Un saludo y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!